Caí por la madrugada Como me huele a sal y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Y caí, caí por la madrugada Como me huele a sal y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan en puertas lunas Con su vestido borda de espuma Y caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirva en portango Por fin ver a mi gente, por fin beberé Caí del mentidero, muero por ello Quiero volver Y caí, caí por la madrugada Como me huele a sal y caí Y pa' nosotros dos Tengo a mi caí con perdón Y de los que se preguntan ¿Qué es lo que tiene ese rito? Niña, caí, se bebe el sol Calle en la brisa marinera Y que reñenda tu corazón Con la sonrisa de morana